Vamos rumbo al partido. A ver, México-Corea. ¿Cuánto va a ganar hoy, amor? Oh, 1-0. ¿1-0? Sí. Bueno, queremos saber también cuánto... Igual... 19, 250. 19, 250, informando... No, estaba más... Estaba a 3, 350, o algo así. No, entonces estaba más... Va ganando ya el peso encima del dólar. Aquí, ahorita, solo. Pero, si gana México, aquí va a estar lleno, toda gente gritando de alegría, unos haciendo desorden, como la vez pasada quemando las banderas de otros países. Pero, si pierde México, solo. Parece que se ambientó, se ambientó aquí el lugar. Parece que ya, pues ya a 2-0, ya en el minuto 67. Quedan todavía 23 minutos, pero ya da un poquito más de respiro. Ahí está la fregadera, mira. ¿Y el problema? El problema no es ese. El problema es que faltan todavía... ¿Cuánto faltan? 2 minutos más. Y ahora vamos a ver el comportamiento de los tijonenses en la calle. ¿Cómo celebran la victoria de México contra Corea? Y así celebra la gente aquí en Tijuana el triunfo de México sobre Corea. 2 a 1. Que comience la celebración. 2 a 1. ¡Cámonos! 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 ¡Gracias! ¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!